¿Cómo le llamamos? ¿Amenaza de Lili Telles? Dice Lili Telles que enfrentará a Andrés Manuel López Obrador cuando visite el Senado y lo llama violador serial de la Constitución. Ahí está viendo el tuit que me hicieron llegar porque ya ve que la Lili, perdón, la senadora me tiene bloqueado en Twitter y dice el violador serial de la Constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana y es preciso hacerle frente. Si ya Lili Telles le hizo un circo, un show a Hugo López-Gatell, ¿se acuerda? Si ya Kenia López-Rabadán le hizo un show a Adán Augusto López con esto del detector de mentiras, prepárense porque si va el presidente al Senado no lo dude que sean estos personajes tan nefarios, dice Toño, que le hagan un show, un circo, un teatro al presidente Andrés Manuel López Obrador. La senadora del PAN, Lili Telles, advirtió que enfrentará al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando asista la próxima semana al Senado de la República. Hay que recordar que Lili Telles llegó al Senado en 2018 de la mano de Morena, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa mano que muerde y que le dio de tragar. La campaña la hizo López Obrador junto al hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a favor de Lili Telles en Sonora y en junio de 2020 se pasó al PAN, dice que por diferencias ideológicas. ¿Por qué va a ir Andrés Manuel López Obrador al Senado? El Senado tiene contemplado asistir para la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la senadora de Morena Ifigenia Martínez y post-mortem a los familiares del neurólogo y neurocirujano Manuel Velasco Suárez. Sería la primera vez que el presidente de la República acuda a la sede senatorial para la entrega de la medalla. Esto debido a que tradicionalmente la presea se entrega en la casona de Chicoténcatl, antigua residencia del Senado, pero esta se encuentra en mantenimiento. Fue el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que Andrés Manuel López Obrador estará presente en la entrega de la condecoración. Es que según me lo comentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que estaría presente el presidente de la República el día 7 de octubre para que estemos pendientes, dijo Ricardo Monreal. La medalla Belisario Domínguez es el más alto reconocimiento que el Estado mexicano otorga a las y los mexicanos destacados. Así que, pues, al pendiente de esta advertencia de Lili Tellez, de esta amenaza, de este amago, el violador serial de la Constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana, es preciso hacerle frente. ¿Con qué? ¿Con acusaciones de longaniza cara de Yulen Rementería? ¿Con detectores de mentiras? ¿Con bastones de mando? ¿Con qué, Lili Tellez? ¿Con libros? ¿Con qué? Esa es la pregunta del millón. Déjenme saludar al maestro...